Hay que ver realmente cuál es la problemática del sistema de partidos, qué está pasando con los partidos. Antes de bajar o no el presupuesto tenemos que hacer ese análisis, qué está pasando con los partidos. Ahora que se estuvieron dando los cursos de violencia de género, hay una diferencia abismal entre unos partidos y otros. Unos están perfectamente bien estructurados y otros no tienen la misma estructura. Yo creo que nos hace falta un análisis profundo del sistema de partidos para poder hacer un análisis de las prerrogativas. Por otro lado, esta parte de que si no tienen el dinero, van a recibir dinero de otros, pues habría que revisarlo de otra parte, hacer el análisis. Hay un análisis del maestro Ugan, que a nivel nacional, donde habla del dinero debajo de la mesa. Pero, a ver, insisto, se requiere de un análisis. Mientras no tengamos estadística, análisis, las decisiones no se pueden tomar nada más así.